El reloj Marca las dos Las calaveras se mueren de dos Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se paran al revés Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan un zapato Chúmbalaca, 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 chúmbalaca Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras dan vueltas y vengos Chúmbalaca, 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 chúmbalaca Cuando el reloj marca las seis, las calaveras llaman al rey Chúmbalaca, 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 chúmbalaca Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se peinan en copete Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen mi bizcollo Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras se comen su nieve Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se conocen Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras vacían en coche Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a sus tumbas Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca ¡Gracias!